Señoras y señores, amigos y amigas, quienes ven a través de esta transmisión en vivo, estamos por aquí acabando un ensayo de Gabino y su banda chica para prepararnos para este fin de semana que tenemos trabajo, el día de mañana nos vemos allá por Zultepec, Estado de México, y pasado mañana primero Dios, vamos a trabajar acá por la costa, la costa de Michoacán, ¿verdad? Así es, y bueno, estamos trabajando en casa, estamos haciendo más música para ustedes, y el día de hoy, por ahí ya lo saben, se acaba de estrenar un zapateado al puro estilo de Tierra Caliente, al estilo de Gabino y su banda chica, que se llama el Cuaco Chano, ustedes ya lo están viendo por ahí, ya lo vieron, los invitamos a que nos apoyen, a que lo compartan, porque hoy estrenamos el Cuaco Chano, es un estilo único de la Tierra Caliente, estilo único de Gabino y su banda chica, así es de que si usted no lo ha visto, usted no lo ha comprado, no lo ha descargado, vaya, mire el video, descárguelo, cómprelo, porque bueno, se lo recomienda Gabino y su banda chica, pues quién más, ¿verdad? Así es de que, bueno, estamos por aquí, acá en la parte de atrás nos estamos comiendo unos melones, que nos trajeron por acá de Siritzícuaro, ahí donde está la mera, mera melonera, así es de que bueno, si la cámara ahorita nos llega para allá, por ahí la vamos a estar mostrando, es por eso que estoy solo aquí, porque uno está, ya terminamos de ensayar, están quitando los instrumentos, y acá otros estamos comiendo mangos, este, mangos y melones, así es de que bueno, si la cámara nos acompaña por acá, yo creo que si nos debe acompañar la cámara por acá. de la sierra guerrerense, así es que los muchachos, aunque estés enojada, hoy por siempre serás una flor perfumada, qué bonita te ves, qué bonita te ves, mi prenda amada. Saludos para la frase de Caña Grande, hasta Luisiana, con la canción de Pobrecita, está chido también. ¿Qué te importa que yo ande con otros, con otras, perdón? y viva mi vida muy lejos de ti, ya olvidaste que un día por tu madre juraste que nunca serías para mí. Esa es pobrecita de las canciones que grabé hace un montón de años, este. Estoy viendo que en la transmisión tiene, aquí tenemos de escenografía aquí atrás de nosotros, uno de los de los automóviles, de los carros que que hemos hecho en diferentes, este, cuando hicimos el, Jair, cuando hicimos este, ¿cómo se llama? el, un videoblog. Oh, sí. ¿Qué íbamos a hacer? A cortar los chepos y, digo, a los elotes para hacer los chepos y que se, que ya no quiso ganar la camioneta, esta es, todavía la tenemos. Tenemos, este, dice Monche, ese viejo compagavino, Houston, Texas, para Modesto Martínez, saludos desde Florida, Sonia, Bañuelos, saludos, Dios te bendiga, Augusto, este, me gusta mucho tu música, Daniel Carvajal, saludos, saludos de, Devin, dice, felicidades por este nuevo tema, y este videíto tiene al, tiene al cien, el apoyo para, para todas las estaciones de radio, la Chipilona, Cadena Nacional, cuenta con todo el apoyo, gracias, mi pájaro loco, saludos de Florida, Torito de Guerrero, Marcelino Rodríguez, saludos de Dallas, Texas, por, eh, para toda la raza de las anonas, Estado de México, Jair, ¿cómo andas? Bueno, a Natalio Aguilar. La gente que por ahí nos saluda desde eh, Nueva York, dice por aquí, también la gente de Sinawa, aquí, la gente del Estado de Guerrero, hay bastante gente que se reporta de cierto lugar, dice, saludos desde Michigan, mucho éxito, también saludos, dice, desde Norte Carolina, y arriba la gente de Riva Palacio, el Estado de Michoacán, dice saludos para mis amigas Michelle y Lupita, que están trabajando en una tienda en el municipio de Angangueo, Michoacán. Y nomás moches. Ahora le jíguete nomás. Vamos a estar por por el Estado de Michoacán, nos vemos por allá en el en mes de mayo, estaremos por un lugar que se llama Urapa, Michoacán, ¿verdad? Urapa, Michoacán, ahí estaremos. Así es de que la gente que nos visita por ahí, o que radica por ahí por Urapa y municipios, y por los cercanos, por vamos a esperar, al igual que el próximo sábado de gloria, nos invitamos a San Jerónimo, Michoacán, donde vamos a estar en un súper carifo baile, junto con los hermanos arellanos, y es de que. Acá, el compa Alfonso, el chiquihuite Popoca, dice, de parranda tras parranda, yo vivo la vida alegre, disfrutando de la vida, gozando de mil mujeres, yo no las traigo a la fuerza, ellas vienen porque quieren, se llama de parranda tras parranda, esa canción de las canciones que yo escribí, en la otra historia, saludos Dallas, Texas, Chonchin, Mejía, Pineda, dice, ah, compa Chonchin, cómo no, saludos, Houston, para mi hermano, la pantera, Mejía, ándale, saludos, panterita, saludos desde New York, eso ya lo lo dice tú, viejo cabrino, saludos a Michigan, también dice, saludos a mis amigos, Michi, Lupita, que ya están trabajando. ¿Quién más? La gente de Guanajuato, Figueroa, los embajadores, ah, cómo chingados, ¿no? A los muchachos allá de mi gran amigo, que en paz descanse, Félix Figueroa, los muchachos, los embajadores, música chingona también, Cristian Soto, saludos para las piedras negras, Coahuila, saludos de Chiapas para Gabino y su banda chica, a ver cuándo me llevan para Chiapas, eh, dice, saludos compa Gabino y su banda chica, saludos para la raza de la, de la mojonera, guerrero, municipio de Cuxamala, de la monera, no mojonera, monera, venga. Dice por acá, saludos de Tingambato, Michoacán, y hasta Denver, Colorado, dice, también saludos para Ayutla de los libres, a los amigos de Atlanta, mi compa Alejandro Cárdenas, que nos saluda para allá de Atlanta, dice, la Marianita, porfas, para la gente de Chiapas, atranquen ventanas, esa canción está muy bonita, claro que sí, dice, saludos. Quiéramos conectado el bajo cesto, ¿sí se puede? ¿Sí? ¿Está afinado? A mi compa Tommy Chávez, a los amigos por allá de de Atlanta. A mi compa Tomasito Chávez, los saludamos. Por ahí van a, van a poner el bajo cesto para, pues, cantarse unas rolas, y el acordeón también, ¿ah? Se ha ido una vez, y es que estamos aquí, así es de que, bueno, por aquí también la vamos a saludos, mi, mi compa. ¿Dónde anda el compa Mane Béis? Las amigos de la Marquesa, dice, por favor, una canción de los ayer, cántate la provocativa, dice, saludos de Anaheim, California, para el Chaca de Michoacán, dice, saludos compa Gavino Acán, San Luis Potosí, saludos a la gente de Guanajuato, de Dallas, Texas. Y bueno, ¿para qué hablamos de más? Mejor canciones, ¿verdad? Dice, saludos para Pita y Michelle, que ya se pueden cambiar, ahí en la tienda de Anganguero. Atranquenme en barras, y cierren las puertas. Ahí nomás. Atranquenme en barras, y cierren las puertas, Quiero que mi llanto se quede en mi braza. No andaré por calles, haciendo papeles, ni andaré en cantinas juntándole a nadie, hasta que el dolor un día se me acabe, y a través del tiempo se jure mi pena. Yo podría olvidarte, porque soy muy terco, tú nunca olvidarme, será tu condena. No sabes por nadie, que estuve llorando, porque yo soy piedra, que nunca se quiebra, porque yo soy roble, que nunca se raja, porque a mí esa pena seguro se pasa. Y si alguna vez le platico a tu foto, es a que colgamos en medio del cuarto, solo mi tequila y las cuatro paredes, se habrán dado cuenta que soy medio loco. Ahí quedó. Gracias, público, gracias, público conocedor. El público que tenemos esta tarde, ¿lo podemos tomar acá? Por favor, camarón, al público. Al público que tenemos, trajimos público directamente desde Morelia y desde el Estado de México. Ay, cuánta música. Dice, tóquense la de todo, tengo una novia amiga, tengo una novia. Saludos, compa Gavino, para el chamaco Plácido Palacios Mochise, compa. Laurita Suástez González, para Lucino Mederos, eso es todo, viejo. Eso se oye bonito, Gavino y su banda chica. Saludos para la voz gemela de Carlos Placados, y es un servidor Eloy Rosa, saludos. Saludos desde Norte Carolina, Carolina, échense un corrido, como ya sabe el viejo, no cabe duda que Artami, eres la mera ley. Albert García Miranda, si lo conoces, ¿no? Sí, 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 yo le mandé unos dólares para que estuviera echándome por ahí porras, y bueno, está haciendo su trabajo el muchacho. Dice, Chonchín Mejía, saludos para mis hermanos Benito, El Charro, Licho y Paco, saludos. Saludos desde Houston, Texas, hasta Ratichangio Guerrero, La Pura Carga Fina, Omar Pablo, Armando Antunes, saludos, Oscar Antunes, Ruballar, saludos de Palmar Chico. Compartan la transmisión, por favor, no sean gachos, compártanla, este, el novenario Perroni, que suene hasta el norte de Carolina, por favor, un saludo para Arturo Herrera, Luis Pentaleón, ¿qué tiene, muchachos? La racita de Palmar Chico, perdón, también, sí, por supuesto, la de Palmar Chico, están pidiendo, y no me quisiste, del doctor Talco, aquí en Esperas, para la gente de Corral Falso, de Corrales, para el amigo Miguel Ángel Charco Sixto, saludos para el viejo Gabino, desde Piedras Negras, en el estado de Coahuila, compa, Cristian Soto, ¿qué trae, por ese lado? Un corrido, ¿no? De lo que, de lo que escribí, precisamente, en el disco, en el disco número dos, dice, se llama, el corrido de la moza, un cachito, estaba una mujer, tomando, adentro de un andro, cuando un fulano llegó, pintaba poches y velas, humillando a cualquiera, y a ella no le gustó, ¿por qué pasa, juradito, por qué tanto grito, le reclamaba la dama? Mejor ir a calle, los hijos, te ves más bonito, perro que muerde, no la da, seguro, y a un lado de gato, y aquí en el relajo, te quieres parar el cuello, desaparece de ti, si quieres vivir, pinche gatito culero, el correo de la moza, de lo que escribí, en el disco número dos, de Gavino y su banda chica. Yair, por acá dicen, échate en la verdad de perro, un saludo hasta el norte, Carolina, dice, por favor, un saludo para Arturo Herrera, dice, Fernando Sarmiento, moches de compa, dice, por favor, y no me quisiste, y del mismo, el doctor Talco, y aquí en Esperas, dice, saludos para la gente de Corral, la gente de Corral Falso, la cuna del Son Calentano, Corral Falso, los amigos de Corral Falso, los saludo. para el compa, hablando de la gente de Corral Falso, para el amigo, el compa Torres, hasta allá al estado de California, que él es originario de Corral Falso, y bueno, lo saludamos a nuestro amigo, el compa Torres. También tenemos por acá, mezcal de coco, directamente desde la Sierra de Guerrero, este no es el moches de compa, el moches de compa está más bueno. Así es, aguanten las carnitas, este, y todo eso vamos a andar, ya se va a empezar a embotellar, el mezcal moches de compa, este, ya estamos todo, ya, ya, ya creo unos tres, cuatro días, empezamos la publicidad respectiva. Pero bueno, ahorita estamos publicando, o mejor dicho, estamos promocionando, lo que es el material discográfico, pues número cinco, carnal, de lo que sigue, este, seguimos así, en el disco número cinco, donde viene ese tema, que se lo vamos a recomendar muchísimo, el Cuaco Chano, se lo recomendamos a toda la raza. Vamos a ponerles otra cancioncita por ahí, carnal, porque la gente ya empezó a mandar saludos y canciones, más canciones. Empezaron a pedir en los temas de diferentes épocas y tiempos de viejo Gabino, y vamos a omplacerlos poco a poquito. ¿A quién esperas que te asomas tan seguido? Venga. ¿A quién esperas que te asomas tan seguido? ¿A muchas veces que te paras en la puerta? Vives alerta, ¿cómo no lo hacías conmigo? ¿Qué se me hace que ya tienes un nuevo amor? Cuando me amabas, jamás te encontré en la puerta, me desvelaba en la esquina nomás llorando. Hoy cuando paso, sé que siempre estás despierta, qué buena suerte de tu nuevo adorador. Ahora leéis a las canciones viejitas que no pasan de moda, que a la gente le gustan y la gente las pide. Y bueno, aquí se las está cantando en esta bonita tarde a todos y cada uno de ustedes. Sin olvidar el propósito de este en vivo, sin olvidar el por el cual estamos haciendo esta transición en vivo, es para invitarlos al estreno. Omarín, por ahí les voy a poner de fondo la canción, el estreno que hoy estamos... En un pueblo de guerrero, muy cerca de Altamirano. Cuatro pistoleros buenos, que se siguen como hermanos, en el Mustang de la muerte, llegaron muy bien armados. Era un dieciséis de enero, siendo las diez de la noche. La gente se preguntaba, ¿Quiénes son esos señores? Que con mirada aceleran, se bajaron de aquel coche. Muy tranquilos caminaban por las calles de aquel pueblo. Con las armas en las manos, R-15s, bien recuerdo, metralletas marca aún sin, armas que teme el gobierno. No sabían que los buscaban federales de guerrero por asalto a mano armada, por la muerte de un sargento en la ciudad de Oiza, de tres judiciales muertos. Hola, la gente de Instagram, que está con nosotros también en la transmisión en vivo. Estamos con la gente de Facebook y la gente de Instagram. Aprovechamos para saludar a nuestros públicos de las dos diferentes redes sociales. Los saludamos a todos y cada uno de ustedes. Bueno, para toda la gente que tiene Tik Tok, de una vez lo vamos a hacer público. La gente que tiene Tik Tok, el zapateado de hoy viene con una dinámica para ustedes, para la gente tanto de Instagram, tanto de Facebook, que manejan el Tik Tok. Ustedes hacen un Tik Tok haciendo lo que ustedes quieran, lo que ustedes se le plazcan. con esta canción, el Cuaco Chano de Gavino y su banda chica, el video que cuente con más reproducciones que se le regala a viejo Gavino. El video que cuente con más reproducciones vamos a regalarle un traje de Gavino y su banda chica que tenemos de regalo para la gente para que se quede con un recuerdo. Un traje de Gavino y su banda de show con el logotipo y además va a ir autografiado por cada uno de nosotros. Se lo vamos a mandar, se lo vamos a hacer llegar. Vamos a hacer todo lo posible de hacérselos llegar. Lavadito, planchadito, apelumadito y todo. Por ahí, bien ubicado. Es algo muy especial, un regalo con mucho cariño para ustedes. Así es de que usted puede hacer el video del Cuaco Chano arriba de un burro, arriba de un caballo, arriba de un palo de escoba, de lo que ustedes quieran, como ustedes piensen, que van a obtener vistas y eso va a ser el detalle que tiene Gavino y su banda chica. Se lo vamos a... Ya se está planchando, se está... Se está haciendo todo. Todo. Bien. Ok. Dice por aquí, custodia Nino, carnal, dice, canta la canción de No Puedo, Gavino, hasta el norte, Carolina. Yo sí sé cuál es, ¿tú también sabes? Yo también, sí. Este, el detalle que, este, dice, me gustaría que se canten la de Y me bebí las estrellas, compa Gavino y su banda chica. Este, pues hay muchas canciones que están pidiendo, carnal. Sí, este, tal parece que la gente nos quiere agarrar en curva, pero... Chihuite, Popoca dice, dicen que eso, dicen por ahí, que yo soy un Don Juan, porque me miran pasear, en el brazo del honor. Se llama Un Don Juan, el disco número dos de Gavino y su banda chica. Como les decía, tal parece que la gente nos quiere agarrar en curva, pero bueno, vamos a hacer lo posible para complacearlos con todas las pasiones. Y me bebí las estrellas, Hoy que me ves abatido, borracho y perdido, Preguntas ¿Por qué? Es que detrás de tu olvido vinieron las copas y el llanto después. Nunca logré mi objetivo, el llanto y el vino me hicieron caer. Siempre estuviste conmigo, No pude olvidarte por más que tomé. Y me bebí las estrellas, Buscando el lucero que tanto adoraba. Y me perdí en las botellas, gritando tu nombre y tú no me escuchabas. Siempre metido en mis venas, tu amor me dolía y me atormentaba. Y me bebí las estrellas, pidiéndole al cielo que un día regresarás. Después de tantas botellas, tirado en el suelo contigo soñabas. Y ahora te causa tristeza, mirar un mendigo que más te esperabas. ¡Qué bonitas canciones! Así es de que, bueno, con esas canciones queremos saludar a la gente de los Estados Unidos, a la gente que nos sigue en diferentes redes sociales, a la gente del Instagram que está con nosotros, a la gente de Los Ángeles, de Austin, por allá el estado de Texas, y en el estado de Florida, la gente de Florida, que también nos miren, el estado de Sur Carolina, gente de Atlanta. Así es de que los saludamos a todos y a cada uno de ustedes. De verdad que nos da mucho gusto que apoyen la música de Gavino Zorando Chica. Esperen la música de Gavino Zorando Chica en la gira 23, 24, allá en los Estados Unidos. Próximamente. Dios mediante y la Virgen, así será. Estamos preparando todas las maletas. Pero quiero saludar a Cusodi, a Nino, que dice, que ya pidió el abandonado y que, como dices tú, carnal, los quieren agarrar en curva, pero está un poco difícil, está un poco difícil que nos agarren en curva, porque se imagina ya, pues con una trayectoria de 38 años, con un montón de canciones y Cusodi, a Nino, cántate la canción de No Puedo, a ver si me la sé. Vagando y tomando pasaban los días sin ningún consuelo, sin ningún querer. Pidiéndole al cielo me diera licencia de comprar cariño para no beber. Un día sin pensarlo me encontré una morena que era muy bonita de ojos de color. Periño, te quiero, te amo, vida mía, tú serás la dueña de mi corazón. Ahí está, no puedo. Canciones viejas, ¿eh? Así es de que van a mis amigos. Síganme apoyando la música de Gaby Suárez de Chicanes a una tarde. Para acá nos hablamos desde el bello pueblo de Cuambio Guerrero, donde se respira tranquilidad, calma, un viento aire puro, aire puro, mangos, mangos, para aventar para arriba y de arriba para abajo que te caen de porrazos, algo natural. Y de fondo tenemos esta bonita camioneta del año, de la clásica, en la cual Gael se ha enseñado a manejar y todos los raspones son gracias a el niño Gael. Dice, bueno, ya se alborotó la gallada por ese lado y ya empezaron a decir que van a hacer el video, sí, el que tenga más vistas en TikTok o en Instagram también, en TikTok nada más, se le va a regalar un traje de Gavino y su banda chica, ya lo dijo Yair, pueden hacerlo arriba de un burro, arriba de un caballo, arriba de una escoba, o de una yegua como la demás si el perro de la casa se deja que le monten y también o bien también alguien que utilice su imaginación, el video más creativo se va a llevar el regalo. Ciro Román, saludos, compa Gavino, Artemio, pueden cantarse el corrido de Darío Prieto, voy a cantar un corrido, el novenario Perrón, el fantoche, cuando vienen cuando vienen a la hacienda de Anaheim, esperemos que prontito vamos a estar con la publicidad de California, no irás a grabar canciones que grabaste en aquella historia como el retiro de San Pedro, Celestino Pineda para recordar, estamos en un proyecto como tal, yo creo que en cualquier rato por ahí les damos una sorpresa, Marbella García, saludos, la tumba triste se quedó abandonada una tumba ni una flor ni un recuerdo ¿qué tono era carnal esa canción? Este, un fa para nosotros ¿no me parece? A ver, bueno, quieren música, la gente quiere música y aquí les ponemos música. Es que nos están a poner, mira, Yair, ¿sabes qué estoy notando en esta transmisión? Como hace, apenas ayer, antier, contesté un video, que mucha gente contestó un video, ahí está nuestra página y les dije que, que bueno, que afortunadamente mi hermano, un servidor, tuvimos la oportunidad de producir 20 discos en aquella agrupación. ¿Quieren ver si sí? Me están poniendo en prueba. ¿Vale? ¿La timotriz? Se quedó abandonada una tumba ni una flor ni un recuerdo ni un rezo solamente se encuentra cubierta de hojas secas de aquel árbol viejo. ¿Dónde están? ¿Dónde están los amigos que pidieron cariño y respeto? ¿Dónde están? ¿Dónde están las mujeres que lloraron mi último momento? Hay que triste se encuentra una tumba por el viento y la lluvia borradas una cruz ya desaparecida y del hombre ya no queda nada ¿No que no? Sí me la sé. Bueno, ahí está. La tumba triste. Canciones pedidas, canciones solicitadas, canciones cantadas por ustedes para que usted la disfrute, para que usted la goce desde su hogar, la gente por allá de los Estados Unidos que bueno, pues ya viene saliendo de la chamba, ya está en su casa, por ahí echándose una chelita, es válida, es válida, así es de que ya se la ganó trabajando todo el día por allá en diferentes trabajos que existen en los Estados Unidos y bueno, hay que relajarnos ya y escuchar la música de Gavino Zobano, chica. Hay otro, ah, chica, dice, Jair Monroy dice, quiso decir bienvenido a Cañada de Nanchichitla, el Saos a Palo Gordo también, saludos, el Nano Barbosa ya me pone aquí otra, ay, Nano, dice, la canción de la paga, sí, claro que sí me la sé, hey, mi amigo, manda saludos para mi gente del Cuacoyul Guerrero, la gente del Cuacoyul, saludos, échense el doctor Talco, el número uno, por favor, todo es el corrido del seco, saludos para todos ustedes, échense la serenata desde Pensilvania, ahora Artemio, un pedacito de lástima que lastima, ay, 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 ahora sí, ahora sí, están queriendo agarrarnos en curva, también se reportó con nosotros la gente de Cieneguillas allá en San Luis Potosí, también los saludamos con mucho cariño a la gente de por aquel lado, que sigue bastante la música del viejo Davino, la grabé, más o menos en el 94, 95, me habían dicho que tú me engañabas y no lo creía, y arriba Ciudad Bresa, te has dicho que desde hace tiempo manchabas mi nombre, y hasta ahora conozco tu año y me desespero, porque tienes mi vida tirada, tirada en el suelo, es la paga que de ti recibo, y es la paga por quererte tanto, no supiste respetar mi nombre, ahora por lo menos respetar mi llanto, ahora ahí está la paga, dice por aquí saludos hasta Saltillo, Coahuila, dice saludos desde mi lindo embarcadero, Guerrero, dice saludos a todos los guachis, saludos compa, Gavina es una chica desde el estado de Georgia, pro música perrona, dice, dice nunca han tocado en lubianos, sí, ya hemos trabajado en lubianos por ahí, la gente del estado de México, dice saludos hasta Texas, a mi compa Lalo Portillo Mendoza, Mochise compa, dice, ahí la va el saludo mi compa, dice por acá, cántate el número uno, dice Mochise compa, Leoreano, y el compa Jube Salgado, dice mi compa Adán García, ahora cocho, arriba los cochos de Tierra Caliente, sí señor. Dice el nano, eso es todo, gallito, dice gracias, la serenata, mira chaparra, me perdona, me disculpa, pero créeme no, mi culpa de que rompa mi promesa, Lalo Portillo, desde las montañas, el alza Jerónimo, y sí que está heladísimo San Jerónimo, no en estos momentos, sobre todo, este dice, desde la montaña, celada de San Jerónimo, que el próximo, ocho del mes de, de abril, sábado de gloria, sábado de gloria, estaremos allá, en San Jerónimo, Michoacán, están invitados, hermanos Arellano, banda Capico, y el viejo Gabino, y su banda chica, saludos, hasta muco de la reforma, Denise de Ochoa, Virgen de San Lucas, mucho te la encargo, dice, saludos, hasta la gente, Houston Teja, la música buena, arriba, Guerrero, Marianita, está llorando, dicen que por su marido, y como chingados, no, y saludos, desde Ciudanesa, saludos a Gabino, el caballero de la música, gracias, Luis Antonio, mi lindo embarcadero, desde mi lindo embarcadero, Guerrero, acá te espero con unas enchiladas, con guilotas, ya, si no hay, él las hace, pero que, pero que hay guilotas, hay guilotas. Para la gente de Chicago, también, los que se reportan de la ciudad, de los vientos, Chicago, Illinois, donde, bueno, esperemos próximamente estar por aquellos lados, y poderlos, saludar, y llevarles toda nuestra música, a toda nuestra paisanada, por aquel lado, por el estado de Illinois, y todos sus alrededores, allá por Aurora, por Elgin, por Cícero, y por tantos lugares, por ahí cerquita. Un montón de, Aurora, Cícero, este, Guaquigan, Guaquigan, por ahí, todos los lugares, donde hemos tenido la oportunidad, de andar por ahí, aunque sea, no, no, no conocemos mucho, pero lo pisamos, de tantas veces, que barato de viento, hijo de su, este es clima, ¿no? Que ya te vas para el norte, Jacinto, Dios te bendiga, Haití, acuerdas de tu placa, y también de tu familia, le mandas muchos billetes, que te abra una cuentecita, Jacinto, ya anda en la pizca de olivo, uva y naranja, tiene muchas ilusiones, pues quiere mucho a su placa, no sabe que por las noches, otro es el que la agazaja, todos los viernes lo miran, depositando el dinero, lo manda por Western Union, como de gran, me dijeron, no te me rajes, Jacinto, se choquiere, carro nuevo, hoy, hoy nomás, síguese nomás, la raza, eh, conocedora de la música, eh, bueno, de los corridos del viejo David, nos han recordado de esos tipos de corridos, y bueno, y si no se acuerdan, los vamos a hacer recordar, porque próximamente se viene, una parte dos, de, ¿cómo se llama ese álbum, que acabamos de hacer, se llama, como los viejos tiempos, los viejos tiempos y algo más, y algo más, y el otro se va a llamar, yo creo, como los viejos tiempos, y algo más, dos, dos, pues sí, bueno, porque estaremos recordando más éxitos, que bueno, ustedes conocen, así es de que bueno, si usted no ha escuchado el álbum uno, vaya a escucharlo, y posteriormente de ahí nos vamos a ir, al álbum dos, así es de que, bueno, canciones hay para cantarles, y ustedes las piden, y nosotros lo vamos a hacer. Para el amigo Jesús, bravo, desde que nos saluda, desde Birmingham, en el estado de Alabama, también los saludamos. El cuacochano, es lo más nuevecito del viejo Gabino, búsquenlo, cómprenlo, ayúdenos a, pues apóyenos, la verdad que en estos 10 años de trabajo, de esfuerzo, de dedicación como Gabino y su onda chica, estamos contentos, creo que hemos avanzado poco a poquito, lo importante de todo este, en este movimiento, en este negocio, no es de esperarnos, ahí vamos poco a poco, haciendo todo lo posible, de entrar en el gusto de la gente, sabemos que es bien difícil, pero a la gente que ya nos apoya, que la gente que ya compra nuestra música, los que, pues ya están pegados a las transmisiones, se lo agradecemos muchísimo, ojalá y tengamos la suerte, de que sea muchísima gente más, que se una al proyecto, y por supuesto, que se una a la música, de tierra caliente, en lo general, ahora sí que sea Gabino y su onda chica, sea la agrupación que sea, no dejen de apoyar la música, de tierra caliente, porque yo creo que todos, hacemos el mismo esfuerzo, todos hacemos, esto con la misma pasión, las mismas ganas, de que la música, de tierra caliente, llegue un poquito más allá, así es de que bueno, si usted tiene la oportunidad, de comprar la música, de descargar la música, y ahora sí que, ahora sí que escucharla, sea de la manera que sea, si no la puede comprar, por ahí pídesela a un amigo, a una amiga, róbese la música como quieran, pero no dejen de apoyar, la música de tierra caliente, descárguela de YouTube, al artista que usted más le gusta, de tierra caliente, apóyelo, escuche su música, compártalo, nosotros sabemos que, esto es un movimiento, y que, pues si uno, si a uno le va bien carnal, a todos nos va, a todos nos va bien, a todos nos va bien, definitivamente, así es que, les pedimos que apoyen, la música 100% de tierra caliente, apoyen también al guacheco chino, con sus buenos comentarios, estoy seguro que, lo que hizo, bien lo apoyen, lo sale, sí señores, así es, mi borrachera, como en los viejos tiempos, y algo más, como vino, por la causa, de un querer, la causante, de toda, mi borrachera, lo que dice, como en los viejos tiempos, y algo más, si no la sabemos, es que se nos ve el rollo, me estoy poniendo atención, aquí a mis lentes, bueno, esa es mi borrachera, ¿qué tenemos más por ese lado? esa viene, como en los viejos tiempos, y algo más, es en el álbum, ¿qué más viene ahí? los casquillos de mi cuerno, un corrido bastante bueno, que la gente apoyada, ha pedido bastante, que se llama, los casquillos de mi cuerno, y bueno, pues es que, hay que apoyar la música, los corridos, que a ustedes les gustan, porque ustedes piden corridos, nosotros cantamos corridos, vienen, recordamos también, las confesiones de un arco, recordamos el corrido del puente, el abandonado, la canción de las horas, ya se fueron también, el cerro responde, el cerro responde, el R1, un corrido de tecnología, bastante bonito, bastante jaladito, para bailar y tomar también, ese viene en ese álbum, que les estamos presentando también, así es de que bueno, siguen apoyando el corrido del puente, ya lo dije, claro que sí, así es de que, bueno, hoy presentamos un nuevo tema, que estoy seguro, que les va a gustar, y que la gente va a participar, para ganarse, un traje de Camino de Subando a Chica, haciendo un TikTok, ahora sí, que si usted lo hace manejando, y su TikTok, que va manejando, tiene más vistas, pues bueno, así es de que bueno viejo, vamos a despedirnos de la transmisión, porque la gente, que no ha escuchado el video, y no lo ha visto, se va a ir a verlo, de esta transmisión, a YouTube, a Facebook, y se van a ir directamente a verlo, dice el compasero Román, que pronto viene a visitarme, personalmente acá, a mi restaurante, y que ahí vamos a este, que me va a enseñar, unas letras que escribió, a Abelina Gómez, cántate, ya se te olvidó, dice, perdón, dice, cántate un pedacito de la canción, de Don Chano, y Rosita, dice, saludos desde Florida, para Conjunto Infinito, también, saludos, para los colegas, lasquillos de mi cuerno, la buena, lasquillos de mi cuerno, las horas, por favor, las horas ya se fueron, saludos de Houston, Texas, para mi ranchito, el Carmen, Michoacán, como chingados, no, aquí estamos cerquitita, por supuesto que sí, los queremos saludar, a la raza, bueno, si es de que, la música de Gabriel y su banda chica, está presente, no dejamos de trabajar, no dejamos de hacer música para ustedes, para que la sigan disfrutando, y la sigan apoyando, si es de que, vamos a cantar nosotros, ¿qué onda? Sí, cómo no, ¿qué tono es? Don Chano tenía cincuenta y cinco, y Rosita era joven de más, cuando Rosa se estaba prendiendo, el señor ya no podía más, de tristeza se estaba cansada, y muy pronto lo iba a dejar, Caminando en la feria del pueblo, un joven se les atravesó, a Rosita se le iban los ojos, y Don Chano luego la cachó, oye Rosa disimula un poco, más respeto para ese señor, pero a ella nada le importaba, fue en macera que daba mirando, ocho días venía a Rosita, que Don Chano no la había tocado, y por dentro sentía el deseo, de aquel joven que iba pasando, se jugaron peleas de gallos, y a Rosita llevó a descansar, y el sonriendo le dijo, ahora vuelvo, ganas me dieron de ir a posar, pero eso solo era una trampa, y él sabía lo que iba a pasar, Don Chano y Rosita, de la inspiración de Miguel Navarro, ese corridazo que por ahí lo grabamos hace, yo creo que hace como unos 13 años, más o menos si no mal recuerdo, que se grabó ese corrido, y bueno a la gente le ha gustado bastante, y también nos lo piden por ahí, de repente no lo traemos mucho en el repertorio musical, pero si no lo sabemos, la cantamos y por supuesto, hay mucha música, hemos tenido la fortuna de cantar un montón de canciones, y pues si se nos van algunas palabras, como tiene que ser, porque hay canciones que no las estamos tocando, las tocamos cuando la gente no nos pide, pero este, por supuesto en un show de Gavino, vas a escuchar el Pelagatos, vas a escuchar el VIP, no puede faltar el Correo del Seco, el Fantoche, la Serenata, no puede faltar este Atol de Lote, no puede faltar este, se le cayó el calzón, Sin Fortuna, Cancionero, de las grabaciones de Gavino, En Tu Camino también, de qué me sirve el aire, ni me viene ni me va, este, Tuve Una Novia, Palomita de las Blancas, qué más carnal, Novenario Perrón, La Marianita, un montón de música. La música romántica también, Un Osito Dormilón, Olvídala, de todo un poco, la canción de Ciego también, que ya es de la historia del viejo Gavino, toda esa música no puede faltar en los eventos. Tenemos por acá saluditos para la gente, Santiago Flores, desde Las Carolinas, para, para el amigo Alan Jesus, del Zitácuaro de los muchachos, de Toño Castro, y su devastador impecable, los saludamos con mucho cariño. También, me dice, para Oro, la niña dice que quiere, las horas ya se fueron, para el cumpleaños de su mamá, saludos desde Houston, Texas, para, tenemos por aquí, para la raza de Oquichobi, en el estado de la Florida, para los amigos de Minnesota, el estado de Minnesota, para Margarito Guerrerense, dice, por aquí vamos a mandar un saludo para Guadalupe Chum, desde, dice, saludos a la raza de Guatemala, desde el estado de la Florida, saluditos, a quien espera, por favor, ya la cantamos un ratito, compa Luis Antonio, ya la cantamos hace ratito, saludos a Artemio, desde Zitácora, Michoacán, Mari Ochoa, Gabino y su banda chica, dice, no, un montón de saludos, Escarina Díaz dice, saludos compa Gabino, Oro, la niña, las horas ya se fueron, cumpleaños de mi mamá, de mi mamá, no, de la mamá de, de esta muchacha. La raza de Santa Cruz de Villagómez, carnal, allá por, es que el municipio de Turicato, Santa Cruz de Villagómez, Santa Cruz de Villagómez está aquí, a un ladito de, Santa Cruz de Villagómez está aquí, a un ladito de, de Rivapalacia, de Rivapalacia, allá, se llama, aquella que andas mal, se llama, no andas mal, aquella se llama Santa Cruz de Morelos, de Turicato para allá para abajo, rumbo a Cuxián, entre, esta está más cerquita de nosotros, sí, órale pues, ahí la van a, ahora ya se fueron. Mi vida sin pensar, me lo te olvidé, el viento, tu recuerdo se llevó, llorándote en mi pecho, me estrocé, pero gracias a Dios, ya te olvidé. a aquellas dulces noches de pasión, que falsamente entregabas tu querer, te dije, no te vayas, corazón, espera, que haya un nuevo amanecer. las orancias se fueron para mí, la copa en que brindamos, se rompió, se derramó el licor que te ofrecí, cuando mi pecho herido, cuando mi pecho herido, se quedó. Bueno, pase para allá, pase para allá, está haciendo, está, está haciendo, está haciendo talacha el, el chofer, estamos en casa. Señoras y señores, bueno, vamos a pasar, a lo que es ya retirarnos, porque bueno, ya la pila de nuestro, celular con el que estamos haciendo esta remisión, pues bueno, ya también ya se, ya se cansó, así es de que bueno, vamos a cantar un pasito del cuaco chano, yo creo para despedirnos, y para que la gente de aquí, se vaya a apoyarlo, y, compartan el video, denle like, comenten, y hagan su TikTok, que ustedes ya saben, el premio que se les va a dar. Saludamos también por allá, nuestro amigo, colega de la música, Gustavo García, y sus elegidos, que ya se reporta con nosotros, muchachos, los saludamos con mucho cariño, dice, saludos hasta, dice, hasta mi, tu santla, Michoacán, ahí están los muchachos, de los elegidos. Quiero mandar un saludo para Martín Esquivel, y dice, por favor, puedes complacerme con la canción, de la coqueta, ¿coqueta? ¿Cuál es esa? No, tengo, hemos grabado y hemos cantado un montón de canciones, pero, de la coqueta, no, no, grabé muñequita, muñequita, mi muñequita, pero la coqueta, no, no recuerdo, la gente de Jalpan, Querétaro, Puerto Vallarta, la gente de Puerto Vallarta, Lupillo, Castañeda, dice, saludos, Hernán Granados, saludos de la gente, nebrasca, arriba, Guatemala, saludos, y más, que tenemos, la raza de Amecameca, se reporta también con nosotros, los de Nuevo Galeana, en el estado de Guerrero, ok, ok, chachos, queremos decirles, gracias a todos ustedes, desencargamos mucho el cuaco chano, no, 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 tenía mi cuaco chano, era cerca de un corral, cada llegó que pasaba, se empezaba a alborotar, tenía mi cuaco chano, era cerca de un corral, cada llegó que pasaba, se empezaba a alborotar, cuaco, cuaco, ay, que bechulo cuaco, que bonita chaparrita, la del vestidito blanco, cuaco, cuaco, ay, que bechulo cuaco, que bonita chaparrita, la del vestidito blanco, se llama el cuaco chano, de los nuevecitos, que estamos estrenando el día de hoy, se los encargamos muchísimo, gusto saludarlos a todos ustedes, gracias, nos vemos prontito, el viejo camino, y su onda chica, y no más, muchas de compras, gracias,